Quiero hacer un pequeño comentario sobre, porque nos han llegado consultas y no quiero que se me pase, sobre una plataforma que se llama Change.org 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 no es más que un acumulador de datos de personas para establecer con un criterio de selección que es el de Soros, Gates y compañía tener bases de datos sabiendo quiénes son las personas y qué piensan y lo que hacen es utilizar esas bases de datos para ganar muchísimo dinero El director en España de Change.org, cuando les llegue una petición para firmar algo de Change.org por muy bonito que les suene contra el gobierno, contra no sé qué que sepan que el director ha sido del 2011 al 2017 Francisco Polo vinculado a Podemos, jefe de Amnistía Internacional en Barcelona Eso es Change.org, no se les ocurra firmar, ni recibir, ni difundir nada que tenga relación con Change.org porque lo que están haciendo es el juego Es secretario de Estado actualmente, creo, ahora mismo Ahora sí, efectivamente, secretario de Estado de Avance Digital, me parece que es Todo lo que tenga que ver con Change.org, descártenlo, bórrenlo, no se les ocurra firmar porque pasarán a formar parte de la lista que ellos tienen para saber quiénes piensan qué en España Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.